Agua fría con hielito Yo sí sé, pero no digo, yo sí sé, pero no digo, yo sí sé, pero no digo Felipe García, Jairo, militó en varias orquestas de merengue y de salsa, entre ellas la del maestro Félix del Rosario, donde inició su transitar por el arte Nació en Santo Domingo y se crió en el populoso sector del ensanche La Fe, pero fue viviendo en Los Alcarrizos que inició su carrera musical Desde este sector se trasladaba al Conservatorio Nacional de Música y comenzó a formar parte de los coros de iglesias católicas Se educó en un colegio de Jainamosa y sus compañeros lo motivaron en 1983 a un concurso del programa televisivo Cuánto Vale el Show que conducía el fenecido merenguero Johnny Ventura La música fue su pasión desde pequeño, ya que en su familia, empezando por su padre, gustaba mucho del canto De parte de su madre, también una gran parte eran músicos y cantantes como Félix José Nicolás Guzmán Nombre de pila del reconocido bajista Joey Nicolás y el artista E. Pepo, entre otros La iniciativa de participar en Cuánto Vale el Show surge cuando estaba en un internado en el Instituto Politécnico Seleciano Jainamosa Participo en Cuánto Vale el Show porque estoy un día en el Canal 4, en un festival que se llamaba Buscando Estrellas El dueño del programa le llamaban Polo, allí participé en varias ocasiones Yo iba porque me gustaba y cada vez que iba, me ganaba 5 pesos y ese dinero lo usaba para pagar el pasaje Que era con el que me trasladaba al Conservatorio Nacional de Música Rememoró Jairo en una entrevista En el festival siempre participaba con canciones de José Luis Rodríguez y Camilo Sesto En una de estas actuaciones en Buscando Estrellas es cuando lo vio Charlie, el Buscatalentos de Cuánto Vale el Show Ahí lo conoce y lo invita, él no quería porque estudiaba canto lírico en el Conservatorio Pero luego tuvo que estudiar canto popular porque era lo que realmente quería En su primera participación en Cuánto Vale el Show ganó el primer lugar con 65 puntos En la segunda actuación conquistó 78 puntos En 1983 compitió en la gran final alcanzando el segundo lugar con la canción de Leonor Porcella de Brea Que la hizo famosa Omar Franco titulada Ven y Abrázame Después de esta experiencia a sugerencia de Johnny Ventura Inició los estudios de canto popular junto a Mario Núñez con la maestra Olga Azar Ballet clásico con Miriam Bello y teatro con Giovanni Cruz Durán Ya venía de estudiar canto lírico y empezó a estudiar canto popular Para finalmente definirse en lo que es el merengue, la balada y el bolero Con 18 años y viviendo en la casa de un familiar Su primo, el artista E. Pepo Lo llevó a los ensayos de la orquesta del maestro Félix del Rosario Donde comenzó su carrera profesional Que ya se va a bailar, que salve tropical, que de los frados Que sabroso es, este ritmo que tú con ella va A venir a los pies, que saben bailar hasta el amanecer Que salve tropical, que de los frados Que sabroso es, este ritmo que tú con ella va A venir a los pies, digan que bueno es El maestro lo miró y le dijo Tú eres De ahí comenzó a prepararse con los temas del maestro Entró sin saber bailar, con los dos pies izquierdos Recordaba Jairo su entrada a la orquesta para sustituir a Nicky Soul En 1985, grabó su primer tema Yo si sé pero no digo De la autoría del maestro del canto, Mario Núñez Por doquiera y de cualquiera Se escuchan lamentaciones Se preguntan, se preguntan Y no hay explicaciones Porque si nuestro país Es tan rico y tan hermoso El hombre de nuestra tierra No se muestra tan gozoso Yo si sé pero no digo 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 Luego pasó a formar parte de la orquesta del maestro Diony Fernández Tras la salida de Sergio Vargas, Pablo Martínez y Eddie Rafael Entre otras importantes voces Con la disquera de Mateo San Martín Grabó varias producciones En los últimos años Jairo se mantuvo activo haciendo presentaciones Grabando merengues, bachatas Y poniendo su voz en muchísimos coros De numerosas producciones de salsa Y otros géneros musicales En agosto del 2022 Una terrible noticia Inundó los medios de comunicación A nivel nacional Jairo García El tremendo cantante Conocido por miles de personas Que disfrutaron aquellos años dorados del merengue Había fallecido No pasó mucho tiempo En confirmarse el triste suceso A sus 56 años Víctima de un infarto fulminante El cantante dejó este mundo para siempre Con gran pesar y dolor La comunidad desde el municipio de Los Alcarrizos Despidió al artista Que siempre mostró una actitud humilde y respetuosa Con todas las personas Por eso la idea de despedir a una persona que del arte vivía Y Jairo fue a muchas de las personas Y Jairo fue a muchas de las personas que hizo divertir Felipe García Fue cantante principal de varias orquestas Incluyendo la del gran maestro don Félix de Rosario Que es padre de cáncer Donde llegó a liderar también esa orquesta Que es muy difícil ser cantante de una orquesta Como la del maestro Félix de Rosario Tiene que ser un cantante probado 24-7 Y Jairo lo demostró Jairo García Interpretó temas Como yo si sé Pero no digo Y otros Que cantaba En la orquesta Del maestro Félix de Rosario Y que se destacaron En la década de los 80 Mi padre fue un hombre Que nos infundó valores Un gran padre Y esposo Un gran profesional Disciplinado en su trabajo Que lo hacía con mucha pasión Y entrega Un gran amigo Para los amigos Si hay que tener un héroe Ese sería mi padre Comentó su hijo Lois En aquella ocasión Su cuerpo fue velado En la funeraria municipal De Los Alcarrizos En Santo Domingo Oeste Donde residía Así lo informó su familia Descanse en paz Por lo que era Y de cualquiera Se escuchan lamentaciones Se preguntan Se preguntan Y no hay explicaciones Porque si nuestro país Es tan rico Y tan hermoso El hombre de nuestra tierra No se muestra tan gozoso Yo sí sé Pero no digo 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 El hombre es imerlen glory Un hombre de nuestra tierra No se muestra tan gozol No se muestra tan gozol Lo que nos muestra tan gozol Sinceramente Gracias por ver el video